¿Cómo se va a vivir los 25 años de una forma muy especial? Iniciamos hoy vinculándonos a este día tan particular como es el Día de la Mujer y hoy vamos a tratar de agasajar a egresadas, 15 egresadas, 15 rosas decimos nosotros, que realmente han hecho media en el medio. A partir de aquí cada mes vamos a hacer alguna actividad, entre ellas ya tenemos programada la EXPO de capacitación continua que realizamos todos los años este año con una impronta especial totalmente gratuita dando capacitaciones docentes, capacitaciones profesionales. El Colegio Santísima Trinidad que es otra de nuestras dependencias, hace años está trabajando en relación al Asilo Hogar Las Mercedes, este año volvemos a trabajar con ellos en actividades lúdicas y deportivas con los abuelitos y vamos a tratar de generar un proceso de donación importante para el hogar que realmente consideramos que es una obra muy valiosa en el medio y que hay que cuidar. Luego tenemos la Misa de Acción de Gracia en el mes de junio y agosto, el acto central de los 25 años. Para el mes de noviembre tenemos actividades, septiembre y octubre, perdón, tenemos actividades deportivas en las que pensamos también. En educación física hay un clásico que son los que se llaman interbandos, intertribus. Entonces, esta actividad deportiva vamos a invitar también a los egresados para que compitan con los pequeños actuales, así que bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Está pensada una muestra del pasado histórico de la Fundación, de todas sus dependencias y finalmente el acto de colación de grado a fin de año en el que pensamos darle partícipe, o sea, hacer partícipe a todos los que han gestado Fundación Santísima Trinidad. Muchísimas gracias realmente por recibir, porque es parte importante de la formación profesional que ellos puedan acercarse a la realidad de los medios, así que muchísimas gracias.